¡Hola Virgo! Hoy es sábado 19 de enero de 2019 y la luna está en una posición muy interesante, así que no te desanimes por algo que pueda suceder recientemente y también que sea inesperado, algo de golpe, pues ahora más que antes estás en un ciclo de solidificación de tu relación sentimental, si la tienes. Surgirán estupendas ofertas a tu alrededor que puedes aprovechar si dejas atrás tus indecisiones y sobre todo te arrojas a los nuevos negocios con la intrepidez y osadía que caracteriza a tu signo. Debes dejarte guiar más por tu intuición y aprovechar todas las condiciones que se te presenten para mejorar tu economía y tu situación financiera en general. Vamos ahora con los detalles del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, con los buenos aspectos planetarios actuales, existe una fuerte tendencia a querer comer más de la cuenta y esto quizás podría complicarte la vida. Mantén tu régimen de vida dentro de parámetros regulares y no habrá complicaciones ni desequilibrios en esta época que tienes ante ti, sobre todo si te administras bien estará todo perfecto. En cuanto al trabajo, este sábado estás haciendo planes en un movimiento laboral pronto, quizás un empleo a distancia o en algún lugar donde debas desplazarte mucho. No es muy conveniente sostener esa situación demasiado tiempo, sino solamente de forma temporal. En cuanto a la economía, el dinero llegará a tus manos por distintas vías. Una es el azar y otra a través de alguna llamada telefónica positiva sobre algún empleo que hace poco que estés buscando. También puede ser una mejora notable en tu trabajo. No hay motivos para quejarse, tu economía mejora y por lo tanto lo deberás empezar a notar muy muy pronto. En cuanto al amor, la influencia lunar está envolviéndote en un tono intenso, sensible y muy apasionado que deberás aprovechar. Y más si ya tienes una relación para demostrarle a esa persona todo lo que hay dentro de tu corazón. En cuanto al aspecto de si estás soltero o soltera, hoy descubrirás muchas cualidades en la gente que te rodea. Amistades, conocidos, incluso no tan conocidos que pueden empezar a llamar tu atención. A nivel energético, hoy tu energía está moderada por la mañana pero irá aumentando gradualmente según avance este día. En cuanto a lo positivo, lo que tienes que potenciar hoy es tu disciplina y la forma concreta de ver la realidad y analizarlo todo. En negativo, cuidado con incurrir en un gasto innecesario que podría agobiarte y cuidado con cometer ciertas desviaciones a nivel verbal, o sea, comentar cosas sin pensarlas, sobre todo entrando en chismes o cosas demasiado inestables que luego a la larga podrían afectarte. Es muy extraño porque tú no eres así, tú realmente eres un signo firme y es muy extraño que te pillen a ti criticando a alguien porque realmente no sueles hacerlo. Pero hoy ten cuidado en eso. En cuanto a la situación de los estudiantes, hoy tienes un día muy tranquilo, no tienes ningún sobresalto. Sí que es cierto que tampoco es un día en el que a ti te vaya a apetecer mucho estudiar las cosas como son, pero sí que es cierto que si tienes que estudiar algo, hazlo desde la tranquilidad, desde la calma, sin sobresaltos. En cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día fantástico con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Tauro, tienes armonía, felicidad, tranquilidad y mucha dinámica. En segundo lugar, con personas del signo de Libra, todo lo contrario en positivo, puedes planificar un viaje, acudir a algún lugar divertido, algo distinto, es como que con Libra se pueden mover las cosas. Y en tercer lugar, con personas del signo de Scorpio, tienes un día feliz, dinámico, especial. Es como que con Scorpio no va a faltar ningún detalle hoy. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Leo, pero ya sabes que solamente es por hoy y solo si discutes, si no, no pasa absolutamente nada. Sin más, disfruta de tu excelente día, Virgo. Hasta mañana.